No, no se tiene un humo que no sabe de él. Felipe, dime. Felipe. ¿Quiere que me hable a mí? Felipe. Oye, hay que decirlo. Yo soy negro, pero no es de noche. Ve que pasa, Felipe. Ve que me ocurre en mi mamá, ¿no? No creo que tú estás juzgado. Bueno, juzgado, juzgado, juzgado. Eso puede ser porque yo siempre... Que yo recuerdo, no he salido de un maldito humo nunca. Felipe, me voy a decir que me invitabas a que vayamos a la playa, usabas a gozar para allá. ¿Qué es eso? No, 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 no. Pero pasa que eso no es para qué. ¿Esto es para mí? No, no. Eso me lo regaló a la mujercita mía. Yo tengo. Mujeres en bikini. Oye, esa es para Santa Buena. A mí no me importa mujeres en bikini. Eso no me funciona. Yo tengo hombres y me encanta lo que es la pastilla. No, no, es incontumbre esa vaina. O sea que... A ti hablaste de mujeres y hablaste de nada. Hablaste de cosas. Eso es. Eso es. Felipe, vamos por la playa. A ver si somos yo. Con mucho gusto. Felipe, mira. Vete para tu casa. Yo me voy. Me voy para la playa. Va a irse con tu mujer. Mira, es por aquí el camino. Por favor. Usted está más barato que yo. Por por diablo. Es por la playa. Hablaste de los hogares. No, no, no. Esto es en el que yo me hizo para allá. Ya fui. Bueno, por aquí yo puedo encontrar mi casa está de aquí. Vamos allá. Vamos a ver. Ah, sí. Vamos allá. La casa azul. Vamos allá. Aaaaah. ¡Vamos, Mariana!